Amigos de Respuesta Deportiva, estamos con una persona que es muy callado, pero va a hablar mucho de lo que es el tenis, el tenis mexicano. Él fue profesional del primer club de México techado, el club mexicano de raqueta que está en la calle Primero de Mayo, en el Estado de México, y mira, hasta me voy a arreglar el cuello, porque es algo muy interesante, es algo muy padre hablar con Anastasio Tacho Ramírez. Entonces, cuéntanos la historia del club mexicano de raqueta. Yo llegué ahí en el, como en el 70, me consiguió Pancho Contreras, por medio de él llegué a ese club, y ahí estuve un tiempo entrenando a diferentes personalidades, me tocó entrenar al señor Alfredo Saldaña, que era el productor, en ese tiempo de telenovelas, me tocó entrenar a la señora Cristian Martel, y, pues, varias personalidades, ¿verdad?, que pasaron por ahí, me tocó jugar con, este, Alex Olmedo, el Bob Duval, y Mario Llamas, ¿verdad?, con Roy Emerson, hubo un torneo de celebridades, y, pues, jugué ahí a buen nivel, ¿verdad?, con jugadores de, pues, de talla, pues, internacional. Sí, y fíjate bien, mi querido Tacho, que sí, parece que no. En ese torneo fue Roy Emerson, este, Alex Olmedo, estuvo Pancho Contreras, que fue el que los jaló. Sí. El Club Mexicano de Raqueta era de techo, era bajo techo, y ahora lo compró, y está hecha una bodega de Telmex. Ojalá que Carlos Slim le reflexionara y le volviera a dar, porque a su gente de Telcel le gustaba el tenis. Sí. Y es una bodega de ahí. Entonces, y Cristian Mateo es la esposa del que fue presidente de la República. Sí. Señor López Mateos. Sí. Miguel Alemán. Miguel Alemán, no, ¿verdad?, Miguel Alemán López Mateos. No, Miguel Alemán. Ah, en verdad, ya se estábamos bajando, no es cierto, Miguel Alemán. Entonces, él era el esposo de la que fue Miss Universo, y tú le diste clase. Sí. ¿Y qué se sentía tenerla cerca? ¿No se te hacía agüita la conoa ahí de tenerla? Era muy guapa. Muy, 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 no. Mucha presentación, muy hermosa. ¿Y te hablaba en francés o te hablaba en español? Español. ¿Y te hablaba bonito? Totalmente. ¿Qué te decía? Tacho. Sí. Sí. Así. Muy bien, oye, eso de tener a Cristian Mateo, pero vamos a platicar de otro, de cosas de la historia del tenis mexicano. Bueno, poca gente sabe que cuando Manolo Santana, que fue campeón de Winglon en 1966, y me parece que perdió en la primera ronda en 1967, me puedo equivocar, ¿eh? Me puedo equivocar. Manolo Santana fue campeón de Winglon y él venía aquí a jugar los torneos Malboro, que organizaba Jorge Rendón, Solís, el papá de Jorge Rendón, y también vino a jugar un torneo en el Club España. Sí. ¿Ese torneo qué fue? Ese torneo fue por equipos. ¿En qué año fue, te acuerdas? Como... En el 73. Sí. ¿Y qué pasó en ese torneo? Vinieron jugadores, pues, jugó la Copa de ellos, fue del equipo de México, vino la Universidad del Sur, vino Raúl Ramírez, este, y nos tocó, nosotros, yo, a mí me tocó jugar en el equipo de provincia con el amigo Rodrigo Martínez, Ricardo López de Puebla y Rubén Nápoles de Guadalajara, y jugamos contra España, y el amigo le ganó a Manolo Santana, ¿verdad? Yo no me acuerdo del rival, ¿verdad? A mí me ganó 7-5-6, un rival, y nos eliminó España, ¿verdad? Pero sí nos tocó jugar ese torneo contra él, y el amigo le ganó a Manolo Santana. Cuenta la leyenda que el amigo no quería jugar con Manolo Santana. No, no quería. A ver, cuenta esa anécdota, porque el amigo Martínez, cuando le dicen, vas contra Manolo Santana, que fue campeón de Guimbleón, él dijo, no, 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 quiero jugar contra él. ¿Por qué? No, yo me voy, dice que vaya Tacho, ¿verdad? Y dice, no, pues, él ya le asignaron su rival, y tú vas contra él, y lo llevaron, me lo aventaron al ruedo, ¿verdad? Porque él no quería, y ganó 7-5-7-5. Sí, o sea, imagínate, el amigo Martínez, ¿de dónde era originario, de Tamaulipas? De San Luis Potosí. ¿Y por qué vive en Tamaulipas? Es entrenador. En el club membro en Tamaulipas, ahorita en la actualidad. Entonces, es de San Luis Potosí. Él es así. ¿Y por qué no lo pelan como buen tenista? Porque a Juanolas, a Renondo, ya le hicieron su homenaje, le hicieron la cancha. ¿Y quién crees que pudo ser mejor, Juanolas o este, el amigo Martínez? No, Juanolas. Juanolas es el comienzo. ¿Sí, verdad? Sí, totalmente. Pero un triunfo sobre un cuate que fue campeón de vuelo, claro, ya no era el campeón Manolo Santana, pero tú me comentaste que ningún mexicano le ganaba. No, le ganó enseguida, él jugó contra la Universidad de California y le ganó al 122 del mundo, pero 6-1, 6-2 lo agarró por completo, Manolo Santana. Y pierde con el amigo. Y perdió con el amigo en nosotros, pero nos ganaron la serie, nos eliminaron. Fíjate, ¿hablas de Raúl Ramírez y dices que fue en 73? Él vino aquí. Bueno, ahí te va. Raúl Ramírez, por esos tiempos empezaba a jugar, usted le ganó en Roland Garros, le gana a Dion Borg, y en 1971, Raúl Ramírez, esa fecha sí te la pudo constatar, ganó el Abierto Juvenil Mexicano, lo que se conoce como Copa Casablanca Abierto Juvenil, que era el Internacional del Centro Deportivo Chapultepec. En 1940, el Deportivo Chapultepec fue el torneo Panamericano de tenis, y ese, te vas a acordar de una historia, ese lo ganó Pancho Segura 40-41-42, lo ganó 3B Segura, Pancho Segura. Y en ese, en el historial de ese torneo venía Téa Gibson y venía la primera negra que ganó Wimbledon. Y en 1968, este, este, Joaquín Loyomayo le gana a Arturash en la semifinal de ese torneo Panamericano, y Osuna le gana la final a Joaquín Loyomayo. Y tú me comentaste una anécdota que, que viste aquí, porque mi tío Alfredo Álvarez, que tú lo conociste bien, perdió aquí con Loyomayo, pero con una raqueta rota, pero tú platica que, cómo fue el partido. No, pues yo lo que puedo decir era que lo tuvo punto para partido en el quinto set y no le pudo ganar, esa es la situación. Alfredo lo tuvo. Alfredo lo tuvo punto para partido en el quinto set y no le ganó. Y tú tenías punto para partido a Vicente Zarazúa o quién tuvo a Vicente Zarazúa. No, el amigo. El amigo Martínez ese día. En la siguiente gacha, en el quinto set, lo tuvo punto para partido y tampoco le ganó. Y eso fue en la cancha central, la de Alfredo del Junior, en la número tres. Sí. En la cancha tres. Sí, yo me acuerdo de ese partido. Y tú crees cómo Alfredo le juega con una cuerda rota. Sí. Que, 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 ¿cómo se atreve a jugarle a Loyomayo? Y todavía el papá de Alfredo casi lo mata. Sí. El papá de Alfredo se murió en 77 y ese día le tocó muy duro a Alfredo perder con Loyomayo porque hace cuenta que Alfredo tenía una hegemonía sobre Loyomayo. Sí. Y Loyomayo ahí le perdió respeto. O sea, cómo es la vida, ¿no? Loyomayo, diez veces campeón de México, fallecido hace poco, hace unos meses. Y, bueno, recordado como uno de los grandes tenistas de México de todos los tiempos, Joaquín Loyomayo. Sí. Pues bien, ¿algo más que quieras decir, Tacho? ¿Algo que quieras contar tú? No, pues agradecerles, puedes dar la entrevista. Tú, tú te formaste en el Club Atenas de León, ¿no? De León, sí. Yo, ahí me inicié de bolerito, me recogieron así. Y les voy a contar algo que fue real. Este hombre en el Club Santa Margarita, un día, yo fui, cuando hicimos el torneo. A ver, ¿qué torneo hice ahí con Gilberto Magaña, diles? El más grande de Guanajuato de mujeres. Un torneo internacional, Challenges de mujeres. Dile quién les dijo cómo hacer el torneo, ¿no? Tú. Ok, no más vale que lo recordó. Y vi jugar a las señoras. Y dije, bueno, ¿quién enseñó el equipo de mujeres? Y me decía, Tacho Ramirez. Porque, pues, si los ves morenitos, así, este cuate, perro, calladito. Hoy le ganó a mi amigo, a mi amigo Armando Trigo. ¿Cómo le ganaste a Armando Trigo? 6-3, 6-3. ¿Y contra quién va a la final? Contra Carlitos Sánchez. Carlos Sánchez, no, mejor no se sabe, ¿verdad? Sí, ¿no? Carlitos Sánchez, colombiano. Sí. Radicado en México. Que también maneja el Slides. Sí. Bueno, este señor, amigos de la respuesta deportiva, tenísticamente hablando, es de los mexicanos veteranos que merecen mayor respeto. Habla poco, en la cancha es un perro. Este, yo lo vi jugar con mi tío en el Club Mexicano de Raqueta y también, y le ganó Tacho Alfredo. Bueno, porque sacaba muy duro, era un cuate muy, muy, muy fuerte. Esos cuates macizos, de esos cuates, si fuera algo, este, madera sería caoba, sería un arbolote. Y bien, y mira, calladito. Y en resumen, estuvo con Cristian Macri, tanto de clases. ¿Conociste al expresidente? Claro. ¿O nada más a Cristian? ¿No conociste a su marido? No. ¿Y llegaba con guaruras? Sí. Y cuando estuviste con Roy Emerson, ¿qué te decía Roy Emerson? Roy Emerson fue el que tuvo 11 títulos de Gran Islam y después fue superado por Pete Sampras y luego el 14, y luego fue superado por Roger Ferrer el 17. Pero Roy Emerson cuando vino, era de lo más grande, era la figura, ¿no? Sí. ¿No vino Leila? No. Y Alex Olmedo fue el primer latinoamericano a ganar Wimbledon. En el 57. En el 57, que en esa época Pancho González también estaba haciendo sus pininos, también triunfando en el West Open. Sí. Y en 1957, Alfredo Álvarez, te voy a dar una historia, perdió la final de Ronald Holt con Charles Passare. Sí. O sea, ¿cómo se enlaza el tenis? Y en el 2016, tú le ganas al trigo. Así es. Corte.